Bueno, buen día. ¿Me estás escuchando, Miguel? Hola, buen día, Alicia. ¿Cómo andan? ¿Cómo se va? ¿Qué decís? Habla un poquito más fuerte, por favor, así te escuchamos mejor. Bueno, hace tiempo... Acá con la voz clara, voz de mañana, voz clara y profunda. Claro. Bueno, hace tiempo que no hablamos. Bueno, primero que nada, preguntarte cómo estás, cómo estás transitando todo este momento tan raro que nos toca vivir. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, tratando de sacar de todo esto lo mejor posible, todo lo que mejor se pueda en cuanto a la locura que es todo esto, en cuanto a todas las cosas malas que están pasando, en cuanto al económico y en cuanto a la salud y toda la gente que se está muriendo, pero bueno, tratando de cuidarme, de cuidar a toda la gente alrededor, a mi familia y a toda la gente en general cuando vas por la calle y a tratar de respetarnos y cuidarnos y salir de esto lo mejor posible. Y bueno, primero también felicitarte por la nominación que tuviste a los premios Gardel por el Cazador Nocturno. Contanos un poco cómo fue hacer este vinilo, cómo fue todo ese proceso. Sí, estuvo buenísimo. Fue un trabajo durísimo de muchos años, que hicimos con el maestro Alejandro Terán y con Fernando Zamalea, que fue el motor de toda la historia. Y bueno, con muchas expectativas de sacarlo en vinilo, de lograr el sonido que queríamos, con las canciones que queríamos, que cuente una historia. Y justamente como no tiene letra, es una historia de una aventura nocturna que termina en el amanecer y que bueno, al no tener letra, cada uno se imagina y hace su propio viaje. Así que es un disco hecho con mucho esfuerzo, mucho amor, y esperamos que la gente lo pueda escuchar en vinilo. Salió solamente en vinilo, más allá de que las plataformas ayudan a difundirlo. Estaría buenísimo que puedan adquirir este hermoso objeto y escucharlo en una bandeja, aunque sea pequeña, con buenos parlantes, y van a sentir cómo la banda los envuelve, los rodea, y van a sentir que los músicos están tocando al lado del oyente. Sí, además tiene todo un trabajo, hasta la propia tapa, ¿no es cierto? Todo un trabajo artístico. Y las fotos de Nora Lezano, que es una genia, que hizo tapas de los discos de Spinetta y de Cerati. Así que bueno, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y estamos muy contentos con lo que logramos. Y los invito a todos a escucharlo, y lo pueden adquirir el vinilo desde cualquier parte del país, por contacto, arroba Sibals.com. Sibals es la disquería que está en Callao y Corrientes, y se escribe con Z y con B corta, y pueden adquirir este hermoso objeto, y espero que lo disfruten. Y también, bueno, una satisfacción, porque estar nominado a los premios Gardel no es una cosa menor, calcula, así que te ha dado una satisfacción muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte, bueno, soñábamos con que se haga en un lugar, en un teatro como se hace todos los años, y poder saludar a todos los grandes artistas que estaban ahí, pero bueno, lamentablemente fue todo virtual, y bueno, felicitaciones al ganador, que es Gustavo Santolalla, con bajo fondo de la terna esa, que en realidad no era una terna, éramos ocho artistas, pero bueno, estar nominado fue un orgullo, y bueno, estuvo buenísimo. Pero bueno, vamos, seguiremos haciendo música y haciendo discos, y seguiremos participando, como se dice. Claro, y bueno, también hiciste un streaming con un éxito así muy grande, con los fundamentalistas del aire acondicionado, que bueno, también, ¿desde dónde lo hicieron? ¿Cómo hicieron para ensayar? ¿Cómo pudieron armar en este momento? El concierto fue hecho de los satélites, o sea, no se sabe, ni nosotros sabemos dónde estábamos, pero los ensayos fueron muchísimos ensayos en el estadio donde habíamos hecho el 7 y 8 de marzo, el estadio Malvinas, y bueno, nos acompañaron 20.000 personas, así que muy contentos, estuvo buenísimo, y esperemos, ahora tenemos ganas de hacer otro, así que bueno, dejaremos pasar unos meses y armaremos otro repertorio, estos fueron 40 temas, diferentes discos, muy variados, y también con la participación del Indio, así que también siempre nos apoya y nos empuja a hacer todo esto, así que esperemos, esperamos que después del, o durante el verano, podamos hacer otro streaming y estar junto a la gente, y esperemos en breve estar con el público, que es lo más lindo tocar con el público ahí presente. Claro, sí, pero a pesar de las limitaciones, creo que en la música funciona bastante bien el tema del streaming, a mí personalmente, por ejemplo, el teatro no me llega por esa vía, pero la música sí, y además también da la oportunidad, me parece que es algo que por ahí viene para quedarse como una cosa así alternativa, porque da la posibilidad también que los vean desde cualquier parte, ¿no es cierto?, no solamente en la ciudad o donde se presentan, ¿qué te parece? Sí, estaría bueno, yo lo haría con público, con muchísima gente que nos venga a ver, que sea una fiesta, y que los que no pueden viajar o estén en otra parte del mundo, también lo vean por streaming, o sea, lo vean por streaming, pero que vean un show con público, que tiene otra energía, otra vibración, y por supuesto que hay una ida y vuelta diferente. Claro, yo le sumaría el streaming al show, eso estaría fantástico, estaría buenísimo, para llegar a mucha más gente y a diferentes partes del mundo, entonces eso sería genial. Y decime, vos, ¿cuándo te incorporaste a los fundamentalistas y cómo fue, cómo fue tu llegada a la banda del indio? Y fue, el primer show fue en Salta, fue en Salta, y a través del llamado de Sagasta, que era el sonidista de ellos, el ingeniero de sonido, y bueno, querían incorporar una trompeta y un saxo, ellos ya tenían unos vientos que estuvieron tocando un tiempo, y bueno, quisieron cambiar, y me hizo un llamado, Mariano Sagasta, que era un sonidista que yo conocía de los 15 años, en un lugar donde yo tocaba, en la avenida Corrientes y Robamba, que se llamaba La Verdulería, que era un pub gigante, con mucha gente, y tocaban como 30 bandas de lunes a lunes, hasta la madrugada, así que él se acordó de mí, y de esa época, bueno, me convocó, y bueno, me hicieron una prueba, y bueno, fui a un ensayo, y bueno, por supuesto, me aprendí los temas, estudié bien los arreglos, y toqué lo mejor que pude, y bueno, gracias a Dios, les gustó a la banda y al indio, así que, de ahí para adelante, gracias a Dios. Y ¿sabés qué? Si bien vos sos un artista, creo, es lo que yo me imagino, sos un artista muy versátil, que tocas todos los géneros, y estás acostumbrado a los grandes escenarios, yo no sé, pero me imagino que debe ser muy fuerte, muy especial estar arriba del escenario con él, porque, por lo que representa también el espectáculo debajo del escenario, por la cantidad de público, y la particularidad que tiene el público que lo sigue, vos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó sobre todo la primera vez, por tu cuerpo, por tu mente, qué cosa especial, ¿no? ¿Te pasó? Para nosotros es un espectáculo lo que estamos viendo hacia adelante, ¿viste? Nosotros nos encargamos de la parte musical, de estar concentrados, de tocar todo lo que pudimos lograr a través de muchas horas de ensayo, pero por supuesto que escuchar la respuesta del público, y ver ese mar de gente interminable, sin fin, y con toda esa euforia, y los cantos, y el pogo, ¿viste? Y todo eso es una energía que desde el escenario se vive como una fiesta, ¿viste? Así que, por supuesto que va a ser inolvidable, y esperemos que esto pase pronto, y en breve volverá a tocar con el indio, y que sigamos disfrutando nosotros, y que el público también disfrute de esta fiesta y de estos shows tan lindos. Y decime, y bueno, ¿cómo estás trabajando con la Contodo Bank, que es tu banda? ¿Estás haciendo algo en este momento? Creo que han grabado algo, hicieron un video, me enteré, o vi algo por ahí. Sí, estamos ahora, se terminó de masterizar, y ya esta semana va a salir un video, cada una de sus casas, este, este, de un tema muy lindo, que fue un hitazo en el año, en el 84, de un tema de María Rosa Llorio, que se llama Haciendo el Amor en la Cocina, así que esta semana ya va a estar en, en todas las plataformas, y en YouTube, y bueno, le vamos a dar, este, una linda difusión, así llega a toda la gente. Bueno, a pesar entonces de todas estas limitaciones, pudiste hacer bastantes cosas, que, por supuesto, no es lo mismo estar con el público, nosotros extrañamos ir a verte a Notorious, en las presentaciones mensuales que hacías con la Contodo Bank, que era una fiesta realmente, y extrañamos mucho, pero aún así estuviste muy activo, y que, que tenés proyectos, como, como vas organizándote para el futuro, con miras a lo que va a venir. Sí, sí, este, bueno, estamos en contacto siempre con la banda, este, había una idea de un streaming, pero ahora preferimos esperar un poco, preparar repertorio nuevo, y, y aguantar un poco para poder, este, a nosotros nos gusta estar en, en los escenarios, como te decía, como lugares como Notorious, buscar lugares nuevos, así que, mientras tanto, cada uno de su casa, estamos preparando temas nuevos, y, y bueno, yo por mi parte, esta semana, voy a tocar en el Cantando, con Claribel Medina, vamos a hacer un homenaje a María Elena Walsh, una cosa muy linda, y bueno, esperando lo que te decía, que salga este tema, de la Contoda Haciendo el Amor en la Cocina, y estudiando, estudiando, y preparándonos para estar, que nos agarre la normalidad, mucho mejor de lo que arrancamos la cuarentena, esa sería la idea, ¿no? y después poder seguir adelante con, tratando de, de hacer un, una mejor vida, ¿no? Sí, esperemos, bueno, siempre es un placer hablar con vos, este, bueno, ya vamos a poder estar todos en el estudio, porque ahora nosotros también estamos cada uno en nuestra casa, saliendo desde la casa, este, y ya vamos a poder invitarlos en el estudio, y que vengas también con Mariel Fuerte, que es la, la voz de tu banda, que bueno, siempre estamos en contacto con ellas, nos, nos gusta mucho lo que hace, y, y bueno, invitarlos, y bueno, para despedirte, algo que quieras agregar, que quieras decir, que por ahí no, no, no te comenté. No, decirles, mandarle un cariño a toda la gente que nos está escuchando, mandarles, bueno, un gran saludo, que se cuiden, cuidemos a los demás, la música cura, sana, escuchen buena música, hagan ejercicios, cuídense con, con las comidas, y bueno, tratemos de que esto pase pronto, y no se olviden de comprar el disco en contacto, arroba, cibals.com, y a gozar, a gozar de la vida. Bueno, y ahora, seguramente vamos a estar esperando ese video para verlo, y para difundirlo, te mando un abrazo fuerte, y ahora vamos a escuchar, este, algo de tu música, después que cortemos con vos, así que bueno, te agradecemos mucho este ratito, un abrazo muy fuerte, Miguel. Gracias por todo. Chao, chao. gracias. Chao. Bueno, hablamos con Miguel Ángel Talarita, un grande de la música, y ahora vamos a escucharlo, y volvemos con más El Candelero. Chao. 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 Chao.